Nos dijeron que sí, pero hay que hacer un proceso, no es inmediato. Ahorita tenemos que registrar el producto que nos van a ayudar a que sea rápido. ¿Sigue el día de este proyecto de hacer una marca? Estamos en una marca original de producto, que fue también lo que se les ofreció. ¿Se va a llamar mercado artesanal? No, no, no. Una cosa es el mercado artesanal. Y otra cosa es que el producto traiga una etiqueta que diga marca original de Querétaro o de artesanía queretana. ¿Cuál sería la denominación de diferenciadores? Precisamente estamos trabajando en eso. Todo lo que les estoy platicando era para hacerlo en conjunto. No lo podemos hacer solo, el gobierno no lo puede hacer solo. Lo tenemos que hacer en conjunto con ellos. ¿Les gustó la idea? Lo que ahora tenemos que hacer es presentar diseños y hacer todo el proceso para saber qué marca. Y digamos, esas personas que están inconformes con la propuesta que ustedes les han llevado, ¿es porque sus productos no son originales o por qué razones? Yo, de sentido, ¿por qué están inconformes? O sea, no entendemos. Lo que yo sé es que sí estaban conformes con el tema, digamos, de lo que se les presenta. Había una cierta resistencia que no creían en esto y, pues bueno, se ha venido involucrando temas diferentes a lo que yo estoy planteando del tema de comercio. Gracias por ver el vídeo.